Flor y Canto presenta La diócesis de Papantla presenta Mensaje del Señor Obispo José Trinidad Zapata Ortiz En el Evangelio de este domingo aparece el relato de la transfiguración del Señor. Todo este pasaje evangélico evoca la teofanía del Sinaí, es decir, la manifestación divina en aquella montaña donde Dios se manifestó a Moisés en medio de una nube con truenos y relámpagos, que incluso la montaña ardía algo así como un volcán y que el pueblo se había quedado en las faldas de la montaña lleno de temor. Aquello fue un momento de gloria en su camino a la tierra prometida. Ahora en el caso de Jesús y sus discípulos, la transfiguración es un momento de gloria en su camino a Jerusalén para su pasión, su muerte, su resurrección, su glorificación y ascensión a los cielos. En este Evangelio hay varios elementos en relación con el Sinaí. Por ejemplo, la montaña a la cual suben Jesús y su discípulo se evoca la montaña del Sinaí a donde subió Moisés al encuentro de Dios para hablar cara a cara y que le diera las tablas de la ley, es decir, los diez mandamientos. En aquella montaña subió Moisés y el pueblo se quedó abajo. Ahora el que sube a esta otra montaña o nuevo Sinaí es Jesús como nuevo Moisés. Los apóstoles por su parte evocan al pueblo que se había quedado al pie de la montaña. Por esto se dice que se llenaron de gran temor como el pueblo se llenó de temor en el Sinaí. Las chosas mencionadas por Pedro evocan al pueblo acampado al pie de la montaña en las tiendas de campaña en su peregrinar hacia la tierra prometida. Aquí los discípulos siguen a Jesús al reino prometido, pero antes habrán de pasar por el momento doloroso de la pasión. Por otro lado está la nube y la voz. Recordemos que al monte Sinaí lo cubrió una nube de la cual salía la voz de Dios como sonido de trueno o trompeta. Aquí también se trata de la voz de Dios, pero es una voz entendible que dice, Este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. En aquella ocasión la voz de Dios quedó escrita en las tablas de la ley. Ahora la voz de Jesús ha quedado escrita en el Evangelio. Ahora Jesús es el que habla a nuestros corazones. Su Evangelio es la nueva ley. El mandato que resuena en la voz que sale de la nube es escúchenlo. Para ello tenemos que leer el Evangelio en oración. Qué importante entender esto porque nosotros, a la distancia de tantos siglos no escuchamos la voz de Jesús en forma directa como sus discípulos que subieron a la montaña con Él. Pero si leemos el Evangelio, ahí está la voz de Jesús, la voz que dice el Padre que tenemos que escuchar. Además podemos escuchar la voz de Jesús cada vez que hagamos oración ante Jesús sacramentado y nos dispongamos con todos nuestros sentidos espirituales para que Jesús nos hable al corazón. Recordemos que Jesús siempre está tocando y diciendo, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, antes los israelitas escuchaban a Moisés y a los profetas. Ahora la voz que sale de la nube dice que hay que escuchar a Jesús. La transfiguración fue un momento de contemplación de la gloria de Cristo. Por eso Pedro decía, qué bueno sería quedarnos aquí. Sin embargo, Jesús los hizo bajar de la montaña para seguir el camino a Jerusalén, el camino de la cruz. Nosotros que seguimos a Jesús por el camino de la vida, pidamosle al Señor en oración que se nos manifieste un poquito para que nos dé fuerzas para tomar la cruz de cada día y a pesar de los momentos difíciles que pasamos, no dejemos de escucharlo y seguirlo, pues Él es el Hijo de Dios que por el camino de la cruz nos lleva a la resurrección, es decir, a la vida eterna. Que así sea, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La diócesis de Papantla presentó ¡Glor y canto Santa María, Reina de la Paz!